Nada, no puedo ir en moto, imbécil Súbete Súbete, chihuaca Hostia, es verdad que tiene más barriga, ¿qué cojones? Claro ¿Qué pensabas? ¿Que esto no iba a crecer nunca o qué? Hostia, esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh, chihuaca? Ah, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo van los embarazos? Explícamelo tú Ya, ya, pero... A ver... ¿Pero qué? ¿Cómo has hecho que te crezca la barriga? ¿Cómo la has hecho? ¿Cómo coño la has hecho, hermano? Es un torso Súbete, venga, anda ¿Revis no, güey? Los hay más gordos Bueno, que se queda aquí, ahora venimos Que es que no tengo coche Hostia, la primera vez que veo Como una barriga embarazada, gente Venga, bájate, anda No veas, la moto ni tiraba Menuda ballena Anda a tomar por culo ¿Esto es conos? A ver la barriguita de cerca No toques Ala, que aquí está el niño O niña No, va a ser niño, va a ser niño ¿O niña? Va a ser niño, va a ser niño Yo quiero una niña Como Tito Doro Y va a tener la polla mía Joder No, va a ser Gracias.